¡Vamos! ¡Brasteride! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Batalla, batalla épica! ¡Relámpago contra bestia! ¡Pim, pam! Ya sabéis, vamos 2... 3 a 2 para mí, ¿no? Yo llevo 3 victorias, 2... Hasta que llegamos a 10 A ver quién gana el campeonatito ¡Yeah! ¡Y nada, dale! Apoyad la serie con un like Que la verdad es que... Estamos pidiendo bastante apoyo por vuestra parte, ¿eh? Me mola, me mola, Iván, eso ¡Vamos ahí, pim, pam! Reventad el botón de like Y vamos a ver quién gana esta partidita Puede ser la oportunidad de tu empate ¡Vamos! Y mi oportunidad para sacarte dos carreritas Vale, las minas no se valen Dijimos, ¿no? No se vale nada Toma, chaval Misiles, sí, ¿no? ¿Cómo que misiles? Si no hay misiles Bueno, en el caso de que lo hubiera En el caso de que haya, sí Vale lo que haya en el... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Oh! ¡Venga, prisa! ¡Hostia! ¡Uff! Casi, casi, casi Yo me he salido, tío Sí, 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 ya te he visto Menuda hostia grande, tío Yo casi lo consigo, tío Esto no sé si hay rápido, lento Vale, son dos vueltas, ¿eh? Recuerdo ¡Eh, no! No, yo también me he salido Creo que lo he conseguido, creo que lo he conseguido ¿Qué dices? Creo que lo he conseguido ¡No! No hagas la trampuna La trampuna La trampuna ¡Eh! ¿Qué cojones, tío? No, no, no se puede, eh Ni de coña Hay que pasárselo... Hay que caer directamente desde el cielo A ver ¡Vamos, prasteride! Hay que estar loco para poner dos vueltas aquí ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No! ¡Otra vez, tío! Es muy fino, es que es muy fino Está muy chungo, ¿eh? Y si iba a poner dos vueltas, tío Tal vez deberíamos haberlo puesto a una vuelta, sí Hombre, que encima Que yo... La primera vez que veo esta carrera Con un par de huevos ¡Eli! ¡Venga, por abajo, tío! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No puede ser, tío! ¡Sí, vamos! Puto suertudo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡Pero que me he estrellado, tío! ¡Al final! ¿Al final? ¡Cago en la leche, tío! ¡Hala, suerte! ¡Nananana! 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 ¡Sí, a lo mejor! ¡Es que mira, tío! ¡Es que mira! ¿Tú toca algo? Es que a lo mejor... Sí, hay que tocar un poco Hay que tocar muy poquito ¡Vale! ¡Ahora sí, compañero! ¿Te has pasado? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Mira, tío Estoy mirando para arriba, tío Y es que hay un montón de wallride Pero un montón Estás muy loco, tío Esta carrera nos va a costar la vida y la muerte ¡Vamos, vamos! Vale, 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 vale ¡Tuerce, tuerce! ¡Bien! ¡Qué de lujo he hecho esto! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Ven aquí! Vale, vale Está aquí arriba mío ¡Vale! ¡No! ¡Pero joder! ¿Qué es esto? Y lo parió ¡Qué coño! Vale, espérate Si es que... ¡Hala, yo me he pasado, tú! Estoy aquí atrancado Vale, vale ¡Joder, macho! Vale, sí, sí, sí Está aquí como yo ¡Eh! Aquí no se puede coger carrerilla Para eso, tío Es que es muy difícil, tío A ver, aquí hay que coger carretunis Vale Vale Vale, 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 vale ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea, tío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, corre, coche! ¡Corre, corre, corre! ¡Que va, tío! O sea... Yo flipadísimo yo, tío Estas carreras son muy difíciles, chaval Vale, que hostia Eh, espérate Que la voy a cagar Eh, nada Cinco metros y explotado, tío Ya te he visto ya ¡Cuidado, que voy! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Muy difícil, tío ¡Eh! No, 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 no Digo, está en silencio Este se lo está pasando No, no, no Me estaba ahí concentradísimo, tío Pero no me lo podía pasar Dice Eh, eh, que se lo pasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Vamos! ¡No! Hay que hacerlo... Hay que darle un poquitín para la derecha, tío ¿Esto se podrá coger directamente? ¿No, verdad? Oh, sí Pero no hagamos la trampa Venga, venga Que no lo puedo coger Si creo que no se puede, además El otro no se puede, tío Está a punto, tío Tío, espérate Tío, yo creo que ahora Ahora sí lo voy a coger ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Raster! ¡Falla! He fallado, he fallado, tío ¡Mierda, mierda! Joder, el punto y no me lo puedo coger, tío Porque hay que hacerlo desde el aire, ¿sabes? ¡Cabrón! ¡Esa es la trampa! ¡No, pero yo había llegado legalmente, tío! ¡Es una polla! Tienes que entrar al punto legalmente ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Compañero! Acabo en todo, tío Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri, tiri No, si queda aquí carrera para rato, ¿eh? ¡Cara que queda! ¡Vamos, Brasteride! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, hijo de puta! Es que me motivo cuando tú te lo pasas, tío Digo, vale Tengo que pasármelo por cojones Y no me saca ventaja ¡Vamos! ¡Vale, caña! No habrás más, ¿no? A lo mejor yo creo que hay más todavía Sí, eran tres Era el segundo que hemos hecho Son tres, vale O sea, que el tercero es este de aquí ¡Eh! ¡No! Creía que lo podía hacer a la primera No vale cerdear, ¿eh? Hay que cogerlo directo No, vale, 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 vale Está claro, chaval Que yo no soy un cerdo Era un cerdícola ¡No! Me voy para arriba, tío Aquí no tiene raíles, ¿sabes? La madre que lo parió, tío Es verdad Vale, vale, vale Esto hay que hacerlo con delicadeza Con paciencia y saliva Hago en todo lo que le venía Al puto Wallright, tío No, 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 no Al, 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 al Al, 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 al Al, 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 al No, 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 no ¡Ay! ¡No! ¡Me voy por arriba! Si no me voy por arriba Me voy por abajo, tío Es fliparse ¡Qué difícil, tío! Vale, 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 vale ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Vamos, chaval! ¡Vamoooos, sí señor! ¡Ha hecho! ¡Joder, mato! No, ¿qué pasó? No conseguimos sacarnos ventaja Tío Está muy emocionante, chaval Vamos Sabes que te voy a ganar el campeonato Sabes que te voy a sacar otro puntito No, no, Dios Hay más cosas todavía No, 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 que va Es que me lo he comido eso, tío Vamos Vamos que te pillo Segunda vuelta, Iván Va, va, va Ahora hay que sacarlo antes Sí, ahora está claro que ya sabemos La carrera como es Hemos tardado seis minutos Casi medio en hacer la primera vuelta Vamos a hacer la segunda He recortado algo de tiempo Ahora falta hacer esto ¡Primera! ¡No! ¡Me he hecho plazo! No te puedes creer Me he hecho como en el puto arco ese ¡No! 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 ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué me! ¡O sea! En el último contenedor me he chocado, tío Pero habiendo, o sea, yendo recto por el sitio ¿Sabes? Madre mía, tú ¡Qué falso, tío! ¡Me iba a reír en todo tu puta cara! ¡Qué cara! ¡Pero escucha que lo estaba haciendo perfecto, tío! ¡Se ha tropezado! ¡Hijo de puta! ¡Te lo va a pasar! ¡No! ¡No, tío! ¡Lo tenía ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Escuchad! ¡Qué mentira, tío! ¡Lo tenía ahí el punto, Iván! ¡A nada! ¡A nada! ¡A un metro! ¡Ah, me cago en todo y me caigo, tío! ¡Pero yo me he caído, me he caído también! ¡Vale, vale! ¡Es muy difícil, eh! ¡Es que, tío, lo tenía hecho! ¡Si solo me faltaba un metro de contenedor y se ha chocado! ¡No sé ni con qué! ¡Ah, me caigo para abajo, tío! ¡Eh, eh, eh! Bueno, esto es hacer la trampa, ¿no? ¡Vale! ¡Eh, no vale, trampósito! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A ver, chaval! ¡A ver, chaval! ¡Pero, tío! ¡Es que no lo cojo! ¡Mira, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Aquí me he quedado atascado ya, yo! ¡No, no, no! Bueno, sí, sí, sí! ¡No! ¡Y me doy contra el puente, tío! ¡Es que mira, chaval! ¡Mira esto, tío! ¡O sea! ¡Qué guapada! Esto yo creo que es... Esto es NF para alguno de los dos, ¿eh? Y parece que para mí. Escuchad, me puedo quedar yo me despido en el siguiente. Que el siguiente a mí me ha costado mucho, ¿eh? Tengo que pasar ya, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Es que, tío, me lo podía haber pasado hace media hora, tío! ¡Pero, pero, 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 tío! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos, vamos! Bueno, perfecto no. Casi perfecto. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, relámpago! ¡Confío en ti! ¡Vamos, relámpago! ¡Esta carrera es para la bestia! ¡No! ¡Me lo pasé! ¡Vamos, vamos! ¡Lo acabo de ver, tío! ¡Te acabo de pasar, chaval! ¡Vamos, relámpago! ¡Demuéstranos tu habilidad! ¡Corre como el viento! ¡Lo echó a la primera! ¡Vamos! ¡No me digas, tío! ¡No me digas, tío! ¡Puta vez que le clave, chaval! ¡A la primera, Iván! ¡Ahora se te va a atascar este! ¡A la primera! ¡Vamos! ¡Vamos, que que voy encima! ¡No, renasco! ¡Si es que tardo más en caer que otra cosa! ¡Vale, renasco! ¡Vamos! ¡Pues yo estoy concentrado! ¡Naaa! ¡Ojo, me callo! ¡Salió para arriba! ¡Si hago esto a la primera, me corono! ¡No puedes, no puedes! ¡La primera no, pero vamos a ver la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos, que me hago este, compañero! ¡Voy a por ti! ¡Sí! ¡Voy a por ti! ¡Tienes que hacer ya, porque me acabo de pasar! ¡¿Qué dices?! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Maldito seas! ¡Daksterite! ¡No te puedo pillar! ¡Está ganado! ¡Ya no te puedo pillar! ¡Está ganado! ¡Pero me lo he pasado a la primera, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te has pasado a la primera! ¡Sí! ¡Tío, qué puta mierda, tío! Voy a perder por ese primero, tío, de la segunda vez. Lo siento, Iván. ¡La puta! ¡Lo siento, Iván! ¡Lo siento, Iván! ¡Pero vamos! ¡Tres a tres! ¡Cago en todo eso por el puto contenedor del primer World Ride, tío! ¡Me ha trolleado el puto juego! ¡Vamos! ¡Y cuidao, cuidao que te haces todo yo en F! ¡Tú, lo chaval! ¡No te vas a hacer en F! ¡Pero por los pelos, eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Por cuatro, por cuatro segunditos, chaval! ¡Por cuatro segunditos! ¡No cago en! ¡Me ha atascado en ese de puta mierda, tío! ¡Y me lo he hecho el último a la primera! ¡Y el penúltimo me lo he hecho a la segunda! ¡Yo el último me lo he hecho a la segunda, también! ¡Cago en mi idiote, tío! ¡Me ha fallado ahí el... ¡El igual rayo ese, tío! ¡Manor Axter! ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡3 a 3! ¡Chavales! ¡Esperemos que os haya molado! ¡La verdad es que ha sido una carrera intensa y bastante guay! ¡Sí, sí! ¡Reventad el botón de like! Ya sabéis que lo podéis ver a pantalla compartida Tendréis nuestros canales El mío lo tendréis en su canal Y el suyo lo tendréis en mi canal En la descripción y todo eso Y nada, pues... ¡Hasta la próxima! ¡Braster! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, señoritas! ¡Te fundo, lo sabes! ¡Suscríbete!